Hola, hola. Buenos días, mis niños, mamis and teachers. ¿Y quién más está por aquí? Buenas tardes. Uy, se mueve. ¿Quién anda por ahí? A ver, voy a revisar. Voy a revisar, voy a revisar. ¿Alguien más está pidiendo ingresar al grupo? ¿Ya están todos adentro? Quiero ver, quiero ver. ¿Cómo están, mis amores? Ya suena como las abuelitas. Tenemos a dos, a dos amigos aquí. Hola, ¿cómo están? Today I'm using a new, it's a new platform to go live. It's called StreamYard. So right now, if you can let me know who you are, here inside of the group, you should be able to see on the top of the group, there is a link where you can click if you would like me to see you and see your name. Let me see. I'm just checking here if I am in the right, am I in the right group? I don't see me. Who is looking? Don't tell me I am in the wrong place. I should be inside of the private group. Am I inside of my private group or what? Let me just double check. Can you let me know? Say yes. Oh, Pipa's here. Okay. Hi, Pipa, mi niña linda. ¿Cómo estás? Yes, I haven't seen you for so long. Okay, so I think I am inside, right? If Pipa is inside, then you go, hola. Can you tell me your name? Because I cannot see your name directly. Let me show you. I will show you right now. Let's do this while we are waiting for our friends. Okay. If you would like me to see you. There you go. There we go. See, I am showing you the phone right now. There you go. Hi, Gentry. Hi, gente. In on the, let me see. Over here where the title is, there should be a link. If you click that and you give the StreamYard permission, I can see your name inside of the platform. If not, I'm just going to keep my phone over here. It's okay. How are you doing, my friends? Hola, gente. Kate, Amelia, Jane. Hola, hola, mis niñas. Hola, gentry, gente, Pipa. And there was, there is one more. Okay. I don't want to hear myself right now. I know I'm in the right place. Okay. So today we're going to do our little mini class. It's about a nursery song that we always sing together. And it is head, shoulders, knees and toes, knees and toes. And I'm going to see if you have your material printed. Tienes tu, um, tu niña impresa? Si tienes? Can you type mommy? Can you type si? Si tengo. Si tengo. Si tengo. You know what? I'm going to have my page so you can see what you have to type. Because for those mommies who are learning, are learning and teaching at home, we need some visuals, right? So you're going to type si tengo. Hmm, I don't have a paper here. I'm just going to type it here. I'm just going to write it here. Okay. Si tengo. Muy bien. So si tengo. Muy bien. Si tengo. La página. Tienes goma. Si tengo. Tengo. Muy bien, Pipa. Y tijera. Si tengo. Si ves? Si tengo. Tienes goma. Ok. So for today, we're going to learn how do we say cabeza, head, shoulders, knees and toes. And you are going to listen with me. Vamos a escuchar. ¿Estamos listos? Vamos a escuchar la canción. María Gracia, ya estaba afuera. ¿Puedes decirles que estoy ahorita haciendo un video? Que my children have a sleepover. Some friends have coming for a sleepover. So she's, they're getting the children. ¡Ay, mi perro! Mi perro. Ok. Escucha. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos. That is the one of the wonderful things about working at home. My children and my dad is going to make all the noise. Hola, I'm big. Ok. ¿Dónde está mi canción? Ok. Let me see. I have a song ready here. Ok. Escucha. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Traje a mi bebé. I forgot to tell you. Yo tengo a un bebé y tengo a un oso. Bo. Silencio. Tengo a un bebé y tengo a un oso. ¿Sí ven? Hola, hola. Tengo al bebé y tengo a un oso. Y el oso y el bebé nos van a enseñar las partes del cuerpo. A ver. Cabeza. Cabeza. Hombros, or shoulders, hombros. ¿Sí ven? Hombros. Rodillas. And knees. Rodillas. Y pies. JP. ¿Sí ven? longitud. Sí. ¿Puedes abrir la puerta? Ya mismo. Ya mismo. Estás. Mami. ya mismo mira que le estoy enseñando a los amigos anda abre que tu puedes pero you know what you're gonna have to give me a second let me open that door espérame escucha la canción just listen to the song for a second ok cabeza hombros rodillas pies cabeza hombros rodillas pies ojos orejas boca nariz cabeza hombros rodillas pies yes oh my goodness goodness this is so interesting what we have to give us a chance I forgot to give you a mic I don't want to make you want me Ok, vamos a ver. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ahora, tú y yo vamos a ver un video para que puedas ver y escuchar. ¿Estás lista? ¿Sí? Verás. Vamos a entrar a un video en YouTube. Vamos a ver un video. ¿Sí, sí? Para poder ver... I need to get them out. I'm just going to put the video here for you and then you're going to wait another minute for me. They're just to know. And I thank you so much because you were so patient with me. Ok, class. It is just what it is. Now, I'm going to share here a screen so you can be with me, ok? Share a screen and I will show you the Chrome tag that I have here. When you are watching this video, I'm going to take my doggies out. Ok, ready? Ok, can you see the video there? Are you able to see it yet at all? Sí, can you type C? Oh, there you go. Perfecto. Ready? Vamos a ver el video. ¿Escuchas? Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. 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 Oh, I'm back. I'm back. I'm back. I didn't have that out. Yes. And my children went upstairs. Yes. Ok, entonces. El oso tiene orejas, hombros, rodillas y pies. Now, do you have cabeza? Sí, hombros. Sí, orejas. Sí, tú tienes rodillas. Sí, ¿verdad? Tú tienes pies. Sí, tienes pies. ¿Y tienes nariz? ¿Nariz? Sí, tienes nariz. Yo también. Y una boca. Sí, todos tenemos estas partes del cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tú y yo vamos a cortar con una tijera. ¿Tienes la tijera? Sí. Vamos a cortar uno, dos, tres. Tres líneas y arriba y abajo. Ok. Mientras tú y yo cortamos, vamos a escuchar la canción. ¿Listos? While you and I cut, you and I listen to the song. Escuchamos la canción. ¿Listo? Vamos a empezar. Corta. ¿Tienes la tijera? Corta. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Estás cortando? Corta, 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 corta. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Y ojos y orejas y boca y nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. 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 Cabeza. Muy bien. Miren, aquí están los pies. Aquí están las rodillas. ¿Si ves las rodillas? Las rodillas. Muy bien. Aquí están los hombros. Hombros. Estos de aquí son hombros. ¿Si ves a los hombros? Muy bien. Ahora tenemos aquí la cabeza. La cabeza. Muy bien. ¿Tienes la goma? ¿Si tengo? Si tengo. Sí, tengo. La goma. Vamos a buscar en los papeles. Hay un papel blanco. Mira este papel blanco. Papel. It's a blank paper. Blank page for day one. El papel blanco. En este papel vamos a pegar. ¿Estamos listos? Vamos a pegar con goma. La goma, el papel y vamos a pegar la cabeza. ¿Listos? Vamos a pegar. ¿Estás listos? Abre y vamos a pegar. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Ok. Cabeza, hombros, aquí y acá. Hombros. Pones goma y pones rodillas. Rodillas, rodillas. Aquí están las rodillas. Una y dos rodillas. Cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Dónde están los pies? ¿Dónde están los pies? Los pies. ¿Estás poniendo los pies? ¿Sí? Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Cabeza, hombros, rodillas y pies. Rodillas y pies. Rodillas y pies. Ahora, vamos a colorear. ¿Tienes los crayones? ¿Tienes crayones? ¿Tienes colores? Vamos a pintar la cabeza de color. ¿Qué color pintamos? ¿Quieres pintar rosado? Vamos a pintar rosado. ¿Ok? Toda la cabeza. Todo, 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 todo. Toda la cabeza es rosada. Toda la cabeza. Toda la cabeza rosada. Toda la cabeza rosada. Cabeza. La cabeza. Toda la cabeza. Ahora, ¿qué sigue? Los hombros. Uno y dos. Dos hombros. Aquí. Y nada más. Solo aquí. Solo aquí. Hombros. Cabeza. Hombros. Azules. Mira, hombros azules. Ahora, la rodilla. Rodilla. Uno y dos. Ronis. Rodillas. Dos rodillas. De color verde. ¿Tienes verde? Sí. ¿Tienes verde? Vamos a poner rodilla. Una rodilla. Dos rodillas. Dos rodillas. Dos rodillas. Una y dos. Muy bien. ¿Y los pies? ¿Y los pies? Vamos a coger morado. Morado. Y vamos a colorear dos pies. Uno. Uno. One, two. Un pie. Dos. Dos. Dos pies. Muy bien. Cabeza. Hombros. Rodillas. Y pies. Rodillas. Y pies. Oh, oh. Más goma. Necesito más goma. Cabeza. Hombros. Rodillas. Y pies. Rodillas. Y pies. Unos le dicen pies. Hay otras canciones que dicen dedos de los pies. There are other songs that sing dedos de los pies. In your paper here, you have, mami, you have dedos de los pies. That means toes. Okay. Pies means feet. Dedos de los pies. It's longer. That means toes. dedos de los pies. Okay. And you can sing. Cabeza, hombros, rodillas, dedos de los pies. Cabeza, hombros, rodillas, dedos de los pies. ¿Qué más? Ojos. ¿Tienes ojos? ¿Tienes color amarillo? Vamos a pintar los ojos amarillos. Oh, oh. Vamos a pintar aquí los ojos amarillos. Ojos. Mira. Ojos amarillos. Ojos. Orejas. Orejas. Una y dos. Dos orejas. ¿Sí ven las dos orejas? Ojos. Orejas. Orejas también amarillo, ¿verdad? Boca. Boca. La boca la vas a hacer amarilla. Boca. La boca amarilla. Y ahora vas a buscar la nariz. Con la nariz vas a usar el color rojo. ¿Tienes un crayón rojo? ¿Tienes un crayón rojo? ¿Sí tienes? Mamis, do you have color rojo? And you type si tengo. Si tengo. Si tengo. Nariz. Uy, esa nariz. Mira la nariz. La nariz roja. ¿Tienes la nariz roja? ¿Sí? Cabeza, hombros, rodillas, dedos de los pies, ojos, orejas, boca, y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Muy bien. ¡Sí tengo! Muy bien. A ver. Mientras los amigos terminan. Let me see. I would like to see who is in the house. I know we have Poppy, and then we have Peppa, Poppy. We have Kate, Amelia, and Jane, Gentry, and Junte. And then I have a couple more that I don't know their names. Can you type their names? Because this platform doesn't let me see the names directly. While you are finishing this, we are going to play the song again. ¿Quieres escuchar la canción? ¿Sí? Vamos a escucharla. ¿Quieres ver? Si quieres ver, vamos a verla juntos, ¿ok? Vamos a verla juntos. ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira esto! ¡Ay! ¡Que tengo que venir acá! ¿Estás listo? Este es de Super Simple Spanish. ¿Viste? ¡Vamos a cantar! Cabeza, hombros, rodillas, pies, ojos, orejas, boca, nariz, cabeza, hombros, rodillas, y pies. Cabeza, hombros, rodillas, y pies, rodillas, y pies, cabeza, hombros, rodillas, y pies, rodillas, y pies, y ojos, y orejas, y boca, y nariz. Cabeza, cabeza, y cescola, y nariz. Cabeza, hombros, rodillas, y pies, rodillas, y pies. Muy bien, bravo. ¡Qué bien! Okay. ¡Tarán! ¡Ya regresamos! Ah! Okay. Aquí está también Sara con Emily. ¡Hola, hola! Y también está Grace. ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Qué gusto verlas! Ahora, ¿Quién quiere venir a cantar conmigo? Do you want to come and sing with me? I'm going to give you a link. And I'm going to send you directly here. I'm going to place the link here. And you will have to click the link. Under the video where I am right now, I'm going to type the link. And you will have to click it. So you can join me inside of the platform, okay? Let me just type it here. Can you see it there? I just typed it. It says StreamYard, J-V-H-W. Go ahead. Click on that so we can be both inside of the studio. See, I'm going to type it one more time and one more time, okay? So I can have a group of little ones here with mommies. And then you will have to just click the link and you can come in. Come on. Come in. I can have friends singing with me. While you click that link, I'm going to show you me also. Let me see. Oh, ya tenemos a Emily. Hola, hola, Emily. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, Emily. ¿Estás bien? Sí. Qué bueno. ¿Quieres cantar conmigo, Emily? Sí. A ver, vamos a cantar juntas. ¿Estás lista? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. ¿Estamos listas? Yo voy a buscar mi oso. Tú tienes que hacerlo tú. ¿Lista? A ver. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Cabeza, hombros, rodillas, pies. Ojos, orejas, boca, nariz. Venita, venita, besa, hombros, rodillas, hombros. Y sí. ¡Bien! ¡Muy bien! Muy bien. Muy bien, Emily. Vamos a traer a Grace también. y 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 Hola Grace, mira Emily, está otra amiga, dile hola Grace, hola Grace, ¿cómo estás? ¿Tú tienes un perrito Emily? Sí, dile, yo vi al perrito, wow, wow, atrasillo, dile fuerte mi amor, se llama, porcha, porcha, atrasillo, porcha, ok, vamos ahora a cantar con Grace, Grace, ¿quieres cantar? ¿Sí? ¿Quieres cantar Grace? ¿Quieres cantar? ¿Sí? Ok Grace, Grace y Emily, vamos a hacerlo juntas. Gracias. Y cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies, cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies, y ojos y orejas y los caminos y cabeza, hombro, rodillas y pies, rodillas y pies. ¿Dónde está tu muñequita? ¿Dónde está tu niña? ¿Dónde está tu niña? ¡Wow, Grace! ¡Me encanta tu niña! ¡Emily! ¿Tú hiciste a tu niña? ¿Tú hiciste a tu niña? ¿O tienes a tu muñeca? ¿Tienes a tu bebé? ¡Sí, sí! ¡Tengo una bebé! ¡Mira! ¡Es una bebé! ¡Es una bebé! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos a cantar una canción para decir adiós. ¡Adiós! Ok, vamos a decir adiós y nos vamos a ver mañana. Mañana a las 12. Tomorrow at 12, ¿ok? ¡Ok! Emily, ¿de dónde eres tú, mami? ¿De dónde eres, Emily? Dice, mami, es de Perú. ¡Mami, es de Perú! ¡Mami, es de Perú! ¿Cómo te llamas, mami? ¿A Sara? Hola, Sarita. Ah, ya, aquí está. Hola, soy Sara de Perú. Ahora soy Sara de Perú. Hola, Sarita. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por compartir con nosotros hoy. Bueno, para nuestra canción de adiós, nosotros solemos cantar una canción muy rápida que dice adiós. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta luego! ¡Chao! Gracias a las paredes. ¡Uy! ¡Tenemos la pipa aquí! Vamos a ver, ¿podré? ¿Podríamos tomar la pipa? ¡Hola, pipa! ¡Hasta luego! ¡Chao! Gracias a las paredes. ¡Hola, hola, pipa! ¿Cómo estás? ¡Vamos a cantar nuestra canción de adiós, pipa! ¿Te acuerdas la canción de adiós? ¿Sí recuerdas? ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Ahí está mi niño bello! ¡Vamos a cantar juntas! ¿Lista, pipa? ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Dale, Grace, canta! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Chao, Grace! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao! ¡Bien, brazo! ¡Chao, Grace, canta! ¡Chao, Grace, canta! ¡Chao, Grace, canta! ¡Chao, Grace, canta! ¡Chao, Grace! ¡Adiós, hasta luego! ¡Chao, Grace, canta! ¡Chao, Grace, canta! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Chao, Grace, canta! Ok, para mañana necesitamos la canción El papel de bingo for tomorrow, mami! For tomorrow, mami! We need bingo, okay? You know this song, I guess. Yo tengo un amigo, bingo es su nombre, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, we're going to be singing that tomorrow, okay? Okay, nos vemos mañana, un besito, un besito, adios family, adios, adios pipa, adios, 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 adios. Adios, thanks for chubilina, adios, 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 adios Grace, adios pipa, pipa, I miss you, it's been a while, she said she misses you, I miss you too, okay, un besito, adios, adios, Adios Adios